Pikachu Damas y caballeros, ladies and gentlemen Para todos los que juegan Pokémon GO Aquí les va Y dice Entra una discoteca en busca de un porterrón Y las mujeres buscando su tiguerón Con tiguer en esquina buscando su mujerón Pero lo que está de moda son los Pokémon Busca tu Pokémon, agarra tu Pokémon Y ahora todo el mundo está buscando Pokémon Busca tu Pokémon, agarra tu Pokémon En la discoteca buscando mi porterrón Entré pa' una iglesia buscando mi Pokémon Y todo el mundo estaba orándole al Señor Me quedé un buen rato hablando con el Señor Y luego salí a buscar mi Pokémon GO Ya tú sabes Si tú no sabes, yo te voy a enseñar Y lo primero búscate en un celular Entra a la app, búscate en la aplicación La aplicación de Pokémon GO Juga tu Pokémon, agarra tu Pokémon Pero ten mucho cuidado, cuidado con el ladrón Juga tu Pokémon, agarra tu Pokémon Los ladrones ubicando a los que juegan Pokémon GO Juga tu Pokémon, agarra tu Pokémon Y toda la gente está jugando Pokémon GO Juga, 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 juga No en cualquier lugar se puede jugar este juego Oye porque, escucha En mi barrio no se puede jugar Porque de una vez te pueden atracar Por un celular hasta te pueden matar Así que ten cuidado donde tú vas a jugar Juega tu Pokémon, agarra tu Pokémon Pero ten mucho cuidado, cuidado con el ladrón Juega tu Pokémon, agarra tu Pokémon Los ladrones ubicando a los que juegan Pokémon Toma tu Pokémon, agarra tu Pokémon Una discoteca buscándome un porterrón Toma tu Pokémon, agarra tu Pokémon Y en la iglesia orándole al Señor ¡Ey! Sígueme Arroba Keu y el gato malo Juega tu Pokémon, agarra tu Pokémon Pero ten mucho cuidado, cuidado con el ladrón Juega tu Pokémon, agarra tu Pokémon Y toda la gente está jugando Pokémon Juega tu Pokémon, agarra tu Pokémon Tengo una discoteca buscando mi porterrón Juega tu Pokémon, agarra tu Pokémon Los ladrones ubicando a los que juegan Pokémon Juega tu Pokémon, agarra tu Pokémon, agarra tu Pokémon Un mambo Pokédex ¡Ese swing es mío! Juega a tu Pokémon, agarra a tu Pokémon, pero ten mucho cuidado, cuidado con el ladrón Juega a tu Pokémon, agarra a tu Pokémon, los ladrones ubicando a los que juegan Pokémon Juega a tu Pokémon, agarra a tu Pokémon, y en todo el mundo ya se juega el Pokémon Juega a tu Pokémon, agarra a tu Pokémon, y en las iglesias orando Lea al Señor, en vez de buscar Pokémon, busquemos del Señor